Me encanta superar retos. Con una carrera técnica, encontrar la motivación para crecer. Ahora soy dueña de mi tiempo haciendo grandes negocios. Ahora cumpliré mi sueño de viajar y disfrutar la vida al lado de mi familia. Hola, soy Lulú Barrera, tengo 55 años. Me considero una persona trabajadora, entusiasta, con mucha energía, paciente y bien dirigida para lograr mis metas. Soy apasionada de mi hogar, familia y religión. Me encantan los días de campo, escuchar música, ver películas. Me gusta ayudar y servir a la gente. A través de cada etapa de mi vida, donde me ha tocado ser hija, esposa, madre y abuela, he aprendido valiosas lecciones. Aprendizaje donde he podido influir de manera técnica y humana a muchas personas. Entre ellas, a mi hermosa familia. Tengo el objetivo de convertirme en AN mediante el apoyo de mis líderes. Mi perfil como ingeniera se complementa con mi pasión por las artes. Tengo grandes metas que el universo guía a través de mi mundo espiritual. Tengo el sueño de ser alguien que inspira a los demás. El entusiasmo me representa en todo momento. Tanto que el saberme amada por toda mi familia me genera una actitud positiva permanente que me otorga ese coraje para luchar por todos y cada uno de mis objetivos. El emprendimiento es mi actitud magna, siempre generando grandes retos que nacen de la necesidad de cumplir mis sueños. El amor de una familia en donde soy esposa y madre de dos maravillosos hijos ponen por delante mis valores más importantes que me ayudan a brindar apoyo a cualquier persona. El amor de una familia en donde soy esposa y madre de dos maravillosos hijos ponen por delante mis padres.